Baila, baila, Miltina Pinedo Adiós, adiós, linda paisanita, yo ya me voy lejos de tu lado Convencido que ya no me quieres y me respiro a tierras lejanas Solo te pido, linda paisanita, nunca olvides de nuestro cariño Quizás un día solo el destino, no pueda unirlo, nunca separarlo Ay, guayoteña, guayoteña, algún día me acortarás y llorarás Nunca pensaba ya que romancé que algún día iba a ser perdida Mi fiel cariño por esa ingrata, a tu cabeza va a ser despreciada Al amanecer, al anochecer, que bonita caricias me hacías Hoy estarás dando tu amor, un tonto que no vale nada Al amanecer, al anochecer, que bonita caricias me hacías Hoy estarás dando tu vida Hoy estarás dando tu amor, un tonto que no vale nada Dime, déjalo, linda paisanita ¡Selde, celde, celde! ¡Selde, celde!